Una rola para ustedes No sabes que es amar, por eso quieres Y que aproveches del amor que limpiamente yo te doy Sé muy bien que me haces daño y sin embargo aquí me tienes Ojalá y no te arrepientas de causarme este dolor Antes de que tú llegaras mi vida era diferente No sentía ninguna pena, mi mundo era de color Con tu maldad y tu soberbia no teñiste ni tristeza Con tus mentiras me dejabas temor que envíe el corazón Me haces llorar y yo no lo mereces No lo más que amar y que entregarme por cumplir Las heridas que me dejas sanar a pasar del tiempo Pronto va a llegar el día y también te voy a llorar Hoy en te vas a ir llorar cuando te enamores Si me vas a recordar porque el amor que yo te doy No se puede igualar No será fácil encontrar a alguien que te ame de verdad Alguien te va a ser llorar cuando te enamores Si te van a lastimar como lo haces conmigo Y no va a haber cancha atrás Porque así es el destino sentirás la soledad Y este maldito frío Alguien te va a ser llorar Y ese será tu castigo Y esas manos arriba ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! Así, así Así es llorar y yo no lo mereces No lo más que amar y que entregarme por cumplir Las heridas que me dejas sanar a pasar del tiempo Pronto va a llegar el día y también te voy a llorar Alguien te va a ser llorar cuando te enamores Me vas a recordar porque el amor que yo te doy No se puede igualar No será fácil encontrar a alguien que te ame de verdad Alguien te va a ser llorar cuando te enamores Si te van a lastimar como lo haces conmigo Y no va a haber cancha atrás Porque así es el destino sentirás la soledad Y este maldito frío Alguien te va a ser llorar cuando te enamores Si te van a lastimar como lo haces conmigo Y no va a haber cancha atrás Porque así es el destino sentirás la soledad Y este maldito frío Alguien te va a ser llorar Y ese será tu castigo Mis amigas, mis amigos Buenas tardes, ¿cómo estamos? Gracias, gracias Gracias, aquí estamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!